El caso de un inquilino que no paga la renta por meses, y esto es así como problemas de alcohol hacia otro lado y otros rubros, el que ocasiona serias y graves amenazas de parte de inquilinos, muchas veces peligrosas. Este es el caso de la señora Emma Flores y un inquilino moroso. Dejaron de pagar la renta desde enero de este año. Ni se han comunicado ni han dicho por qué no pueden pagar la renta, nada. Recordemos que la moratoria de desalojos por falta de pago no se inició hasta fines de marzo de este año, y según Flores, son personas muy agresivas y no se pudo hablar con ellos especialmente después de las amenazas que recibió. Que me iban a golpear y que me iban a matar a mí. Y ya después fue a mi familia. Iban a matar a mi familia, me dieron los nombres de mis hijos, y eso pues ya me intimidó a mí más. Flores llamó a la oficina de sheriff, lo restaron, lo soltaron, y el inquilino regresó ese mismo día, en la tarde. Fue entonces cuando ella puso una orden de restricción. Le fue conseguida por una distancia de tres pies, debido a que viven en la misma casa, según la corte. Las leyes deben de ver cuando uno está en peligro y sacar a las personas. Ahorita, después de esta pandemia, hay mucha gente que está muy loca y está muy agresiva. Flores presentó una demanda de desalojo y la juez se la negó hoy día, debido a la nueva ley de moratoria que ya entró en vigor, y que debe volver a presentar el caso bajo esa nueva ley. Según expertos, el caso debe de ir al ámbito penal. Y ese delito causa, en mi opinión, que las leyes que protegen al inquilino no pueden ser aplicables si se van al ámbito penal. Porque un juez puede tener la autoridad de poner al inquilino en detención, a ordenarlo que viva en otro lugar, mientras esté pendiente un caso penal. El caso debería ser penal y no civil, como un desalojo. En los casos civiles, de si vas a desalojar o no, los jueces tienen la fuerza que les dicta el código, y el código está limitado ahorita. El caso de Flores a causa de la pandemia, la moratoria, la nueva ley y las amenazas, lo hacen un caso bastante complicado. Así le digo a la comunidad que tenga mucho cuidado en saber quién mete a su casa, para que no pasen lo mismo que yo estoy pasando. Tratamos de ubicar al inquilino que supuestamente hizo las amenazas y no pudimos ubicarlo. Claudia. Carlos, pero ¿qué es lo que dice ante esto el alguacil? ¿Tuviste oportunidad de contactarte con ellos? Efectivamente, esta situación es bastante complicada. Le hablamos al alguacil y ellos dijeron que cualquier persona en una situación similar tiene la opción de obtener de una manera debida una orden de restricción, pero no solamente, sino adjuntar al mismo tiempo una solicitud de remoción inmediata del inquilino. Esto no se considera un desalojo, sino una medida judicial que permite que las partes involucradas estén separadas por un tiempo antes de comparecer ante el tribunal para presentar sus respectivos casos. Bueno, estaremos bien pendientes del desenlace. Gracias por este reporte, Carlos. Y luego vamos a...